¡Suscríbete al canal! Ya están, tenemos 5 tickets, recuerden que estas llamitas sean mejorables, sean de armas, sean de trampas, sean de alijo troll, cuando uno las adquiera con pavos en el juego vamos a poder previsualizar que ítems, que objetos tienen, así mismo, esta era una de mis quejas más grandes que había cuando uno compraba llamas, sea con pavos del juego, que te regale el juego, o sea con pavos comprados, que no podías ver que ítems tenía. Entonces de esta manera, al menos no puedes escoger los ítems, pero puedes previsualizar la llama y puedes decir, bueno, busco este héroe, busco este esquema, busco este superviviente o este defensor, me conviene o no me conviene. Ya están en la tienda, entonces estas llamas ya están disponibles y recuerden que tenemos 5 tickets, o sea 5 llamas de estas gratuitas. Ahorita vamos a ir a verlas al juego, el desafío de la semana número 5, o reto de la semana número 5, estará el día de hoy disponible a las 6 de la tarde, esta espada, hoja espectral, se ve fenomenal, se ve muy muy padre. Hay que terminar Frost Knight en 30 minutos y el estandarte que no aparece por aquí, habrá que terminar el evento 3 veces para desbloquear este estandarte. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde estará disponible en el menú del juego este reto de la semana número 5, o desafío. Y por ahí dicen que eliminaron provisiones de los cofres en Navidad de Cerebrada. También por ahí leí rápidamente que los alijos, ya no existen alijos en Frost Knight. Para aquellos que farmearon, pues yo soy uno de ellos, genial, los que no, qué lástima. Y de alguna manera, hay algo novedoso en el libro de colección, añadieron algunos héroes, ya los vi al libro de colección. Mi queja es que los héroes que no tenemos o que no jugamos algunas personas de evento, yo no jugué algunos eventos, pues no los podemos extraer. Entonces no veo la necesidad de ingresar más héroes al libro de colección por parte de Epic Games, sino las personas que no jugamos el evento, no los podemos sustraer del libro de colección. No sé si estos héroes vayan a regresar y por eso lo hicieron. Yo en especial busco uno, Carburo. Ya vi que está en el libro de colección, pero no lo puedo retirar porque obviamente yo no lo tengo. Esa sería mi queja, que la gente de Epic pusiera una cuota, no sé, de 100, 150 pavos, mítico, 200 pavos, y que nosotros, gente nueva, entre comillas, que no jugamos eventos, pudiéramos acceder a esos héroes de evento. Pues es todo. Hay algunos, la fabricación en lotes. Esto es algo nuevo, que puedes fabricar varios objetos en lote para que uno está fabricando uno por uno. Entonces, de alguna manera, eso me parece genial. Vamos al juego rápidamente. Vamos a ver qué es lo que tiene Fortnite. Estas son las llamas de Rayos X. Como pueden ver, tenemos cinco tickets gratuitos. Este yo no lo voy a quemar, no lo voy a utilizar porque no me interesa nada de lo que hay ahí. Voy a esperarme el día de hoy a las seis de la tarde. Por ahí busco yo solamente supervivientes. Vamos a ver el menú llamas de invierno. Por ahí, por ejemplo, me faltan 200 tickets o billetes de copo de nieve. Este es el nuevo menú de la tienda. Todavía no se actualiza la tienda. Y vamos a ir rápidamente al libro de colección. Por ahí vi y me acabo de dar cuenta que, de alguna manera, está lo uno en el libro de colección. Ya yo lo tengo, pero no me lo deja ingresarlo. No sé por qué no lo tengo ahorita seleccionado. Pero sí me deja seleccionar este Igor Toque de la Muerte. Yo no lo había visto. Y también me dejó ingresar a Corazón Aéreo. No sé por qué tengo dos veces a Corazón Aéreo. No sé por qué. Tengo uno que es nivel 82. No lo terminé de subir porque no es un constructor que me gusta. En un principio, cuando yo era novato, pues lo subí pensando que era bueno. Y por los skins, si se veían padres, sí o no, si me gustaban. Yo no sabía mucho de cómo trabajaba salvar al mundo. Entonces, por aquí también en Héroes de Taquillazo está ya Carburo. Pero esta es mi queja. Yo quería este señor porque tiene esa ventaja, esa bonificación táctica de veterano canoso. Que le da a los hitos 5 segundos. Pero bueno, ni modo. Y es mítico. Yo buscaba a este señor. Espero la gente de Epic lo traiga de nuevo al evento. Y de alguna manera yo lo pueda adquirir para poder potenciar mi trotamundos. Vamos a ir rápidamente a lo que es la mochila. Y vamos a ver cómo se puede... Vamos a ver si podemos crear algunas trampas. Vean, ya cambiaron un poquito el color. El menú de las armas. Las balas ahora se ven de color dorado, como debería de ser. Y de alguna manera vamos a ver si podemos... Opciones de fabricación. Vean, aquí en opciones de fabricación podemos ya utilizar con estos menús. ¿Cuántas necesitamos? Aquí con LT. Una. ¡Doscientas! ¡Wow! ¡Doscientas! No, 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 no. Queremos tantas. Nos vamos a acabar. Entonces podemos con el cursor izquierdo o con la cruceta podemos seleccionar cuántas. Y con LV podemos... Y RB podemos seleccionar de cuántas estrellas necesitamos. Por ejemplo, voy a hacer... Vamos a ver. Vamos a hacer 10 de estas de nivel... ¿Cómo se llama? De nivel 4. Vamos a ver. Vamos a hacer estas 10 dinamos. 10 dinamos de pared. Y vamos a utilizar fabricar. Y ya estamos fabricando dinamos de pared. Esto me parece muy bien. Nada más que aguas no le vayan a dar al de doscientos y se acaban todos, todos sus recursos. Y bueno, yo me paso a retirar. Ya se crearon estos dinamos de pared. Ya los creamos. Esto es lo más novedoso para salvar el mundo o salva el mundo. Espero la gente de Epic no nos deje tan abandonados. El escuadrón de héroes de cinco slots todavía no llega. Por ahí mucha gente comentaba que iba a arribar o se iba a llegar. Valga la redundancia. Con la 7.30. Pero no, seguimos teniendo el mismo escuadrón de tres héroes. Esperemos a la temporada 8. Hay que esperar a la gente del Battle Royale. Porque hoy en día, recuerden que es la gallina de los huevos de oro. Y Epic no hace nada si no hay nada en el Battle Royale. Espero le den más atención a la gente de Epic a salvar el mundo. Porque a título muy personal. Es un juego muy extenso, muy interesante y muy divertido. Sin más gente bonita de YouTube, yo me paso a despedir. Yo soy Zunka, el dios del aura, el dios de todos los troncos, el dios del repollo. El chavo ruco más ruco de todo Fortnite. En otro video de Fortnite, salvar el mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.